Amigos, a esta hora vamos a volver a las instalaciones de la Asamblea Nacional. También quería referirme a la compañera María, que fue parte de este equipo siempre, que fue una mano, un bastón de Robert, que la opción más fácil para ella fue irse y dejarnos con este peo. Se fue con Robert y nos dejó aquí, pero nosotros vamos adelante. Y a Zulay, en nombre de este equipo, le quiero decir que su vientre ha sido bendito por traer al mundo a un hombre tan vergatario como Robert José Serraguirre. Y le damos las gracias por eso. Viene, perdón, ha concluido entonces el aguardio de honor del equipo parlamentario del diputado Robert Serraguirre. Robert Serraguirre. ...junto a él, el equipo político de cada una de las parroquias que conforman el circuito 2 de Caracas. Procede en este momento una lectura de un manifiesto a la mujer revolucionaria. ...que quedará, Carolis. Un acuerdo que en horas de esta madrugada escribimos un conjunto de mujeres que militamos en la revolución que hoy queremos compartir. Considerando que el día miércoles 1 de octubre fue asesinada vilmente la combatiente juvenil revolucionaria María Herrera en horas de la noche junto a su compañero el diputado Robert Serra generando un compromiso para continuar con su lucha a todo el pueblo venezolano especialmente en la juventud que veía en ella un ejemplo a seguir. Considerando que este vil asesinato representa para el movimiento de mujeres de Venezuela una muestra del talante machista que también tiene el fascismo y sus prácticas de odio, ensañamiento y desprecio a la dignidad de nuestras mujeres. Considerando que nuestra compañera María Herrera es una expresión de la participación activa y protagónica de las mujeres en la lucha por construir una cultura de paz con justicia social hecho que demostró con su participación en el programa Mil veces Juventud considerando que en el marco del año de la juventud bicentenaria este acontecimiento nos permite reafirmar nuestra voluntad de continuar la senda del proyecto bolivariano cuyas banderas retomó el comandante Chávez y nos sigue uniendo como pueblo en la lucha por la independencia nacional. Considerando que en la Venezuela bolivariana la violencia contra las mujeres representa un delito tipificado en las leyes de la República acordamos primero, condenar públicamente este acto de terrorismo que pretende además atentar contra la dignidad y la moral del pueblo venezolano segundo, expresar nuestra solidaridad activa con los familiares de María en nombre de todas las mujeres venezolanas y el pueblo en general tercero, exigir justicia y brindar todo el acompañamiento necesario para dar con los autores materiales e intelectuales de este condenable acto en función de aclarar de manera pronta y eficaz al país esta situación cuarto, en función de mantener viva la memoria histórica de estos jóvenes heroicos hoy martirizados María y Robert difundir como ejemplo de la generación de oro su trayectoria y sus aportes a la construcción de la paz dado, firmado y sellado en la ciudad de Caracas el 3 de octubre de 2014 con tinta y sangre de nuestro pueblo de mujeres de madres de la patria grande estamos decididas y decididos a ser libres y en ellos somos irreductibles ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva Robert! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Chávez, camarada! ¡Viva! ¡Viva Chávez! María Herrera compañera de trabajo del diputado Robert Serra asesinada junto a él en su casa ubicada en la parroquia La Pastora en Caracas en el tercer congreso de la juventud del PSU aquí están con nosotros los delegados de la JPSU que participaron con él por la región Caracas los invitamos para esta guardia de honor a los delegados y delegadas de la JPSU un segundo con el himno ¡Roberto Vives! ¡Roberto Vives! Vamos entonces ahora a entonar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Militantes, la hora del vuelo, tomamos las rindas de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere virtud. Al Pesú, el que es pueblo glorioso, no rompe cadenas de la esclavitud. El que sube el unido con pasión, retoma el sueño del libertador. Y lo encarna hasta su vista, la construyendo la patria socialista. Somos millones, puros, soldados, un pueblo libre en revolución. Somos presentes y en la mañana vamos formando la patria soberana. Triunfo es unión, socialismo, la liberación. Solidario es el tiempo de vida, amor, la semilla de un mundo mejor. Es la verdad, una concha que enciende la paz. Al Pesú lo encarga el destino y alumbra el camino por la dignidad. Al Pesú lo unido con pasión, retoma el sueño del libertador. Y lo encarna hasta su vista, va construyendo la patria socialista. Con tres raíces como inspiración, florece el árbol de emancipación. Son nuestros héroes, cada dos guían. Simón, Bolívar, Zamora y Bolívar. Unir América en una nación, inmenso recoger libertad. Alerta al mundo que ya camina, que hace justicia la espada de Bolívar. Somos millones, puros, soldados, un pueblo libre en revolución. Somos presentes, ya que en mañana, vamos forjando la patria soberana. Somos millones, puros, soldados, unidos. ¡Que viva! ¡Que viva! El equipo político tendrá la tarea de divulgar el trabajo aquí en Caracas, la dirección política del partido de Caracas, invitamos a todos los compatriotas miembros de la dirección de Caracas, junto con los concejales de Caracas, a incorporarse a este homenaje a nuestro compatriota Nicolás Amaduro. Ahora realizarán la Guardia de Honor, concejales, el alcalde de Caracas, diputados de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, Eduardo Piñal, el ministro Ernesto Villegas, también se hace presente en esta Guardia de Honor, y los concejales del municipio de Libertad. Invitamos al compatriota diputado, miembro de la dirección de Caracas, el compatriota diputado Eduardo Piñate, para que en este momento nos diga sus palabras. Buenas tardes a todos y a todas, compañero Zulay, madre de Robert Serra e integrante del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela de la Parroquia Santa Teresa, compañeros familiares de Robert, de María, camaradas de la dirección política del partido acá en Caracas, camaradas, miembros del gobierno, integrantes del gobierno, compañeros de la JPSU, de la juventud, pueblo de Venezuela, que en esta hora de indignación, de rabia, de tristeza, se ha movilizado por millares, por decenas de miles, en Caracas y en todo el país, a rendir homenaje a dos de sus hijos, más jóvenes, más brillantes, con mayor futuro, en este proceso de construcción de nuestro socialismo bolivariano y chavista. Con Robert tuvimos la oportunidad de compartir mucho, mucho tiempo, muchos espacios, como miembros del equipo político del partido acá en Caracas, como parlamentarios por el Distrito Capital, acá en la Asamblea Nacional, acá en la Asamblea Nacional, y siempre resaltamos el ímpetu, la fogosidad, la combatividad de Robert Serra, pero además, esa capacidad para ubicarse muy rápidamente en el momento, en las circunstancias políticas, y de allí, en el discurso y en la acción, realizar el camino, trazar y caminar por el camino correcto para fortalecer la revolución. Ese equipo que vimos ahora aquí, fue construido en un esfuerzo de años, pese a ser un hombre muy joven, fue construido en un esfuerzo de años, porque Robert se incorporó muy joven a esta tarea de la revolución, siendo casi un niño, como buena parte de los que estamos incorporados a esta tarea revolucionaria. Y en Robert, lo vimos siempre, es una permanente e intensísima actividad de calle, organizando las fuerzas de la revolución, las fuerzas del pueblo, para seguir acompañando a Chávez, construyendo la patria de Chávez, de Bolívar, de Alí, acompañando, luego, siguiendo el legado del Comandante Supremo, y absolutamente comprometido con el liderazgo del compañero presidente Nicolás Maduro. En Robert, resalta también esa capacidad para decir en la cara las cosas al enemigo de clase. Para decírsela con la palabra adecuada por duda que esta fuera que había que decírsela. No había medias tintas en el tratamiento, en el debate parlamentario, en la prensa, en la calle, en el discurso, en la movilización. Por eso, alguien me decía ayer, que hasta cuándo ponemos nosotros los muertos. Y yo creo que esa reflexión se la ha hecho a mucha gente. Y yo le respondía, ¿quién está ganando la guerra? El capitalismo hoy está en profunda crisis. El imperialismo es un imperialismo decadente. Y son los pueblos los que avanzamos. Por eso el fascismo. Por eso el terrorismo. No, porque ellos saben que por las vías normales, legales, democráticas, no van a poder con los pueblos. Que paren hijos como Robert Serra. Que paren hijos como María Herrera. Por eso, por eso el fascismo y el terrorismo intenta una vez más enseñorearse. Porque están siendo derrotados en la batalla histórica entre nuestros pueblos y la dominación burguesa y el imperialismo. Por eso, compañeros y compañeras, camaradas, hermanos, hermanas, hoy nosotros tenemos que ir a sembrar a nuestro hermano, a nuestra compañera, militantes de esta revolución, hijos e hijas de Chávez, criados, formados por Chávez y por este pueblo chavista y revolucionario. Los vamos a ir a sembrar. Sus asesinos, morales, intelectuales, materiales, están profundamente equivocados si creen que los mataron. Ese ejemplo de Robert, esas virtudes revolucionarias de Robert, de María y de toda la juventud venezolana, de todos nuestros mártires, de todos los que hemos ido a tener que enterrar durante años y años en la Cuarta y en la Quinta República, porque resulta que ellos fueron asesinos siendo gobierno y son asesinos ahora en la oposición. Esos muertos, esos mártires, siguen guiando a este pueblo por el camino de la victoria, por el camino de la patria, por el camino del socialismo. Y con todos ellos, con todas ellas, camaradas, con su ejemplo, con su valor, con su victoria, vamos a seguir venciendo, porque nosotros, y con esto termino, este pueblo, no es un pueblo de traidores, no es un pueblo de miedosos, no es un pueblo de cobardes, este es un pueblo de valientes, este es el pueblo de Bolívar y de Chávez y vamos a vencer, independencia y patria socialista. ¡Viva Robert Serra! ¡Viva María Herrera! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Ha culminado esta guardia de honor por parte del equipo político del Partido de la Revolución en Caracas y los concejales del municipio bolivariano Libertador y los concejales revolucionarios del Consejo Metropolitano. Vamos compatriotas en honor a Robert Serra y a María Herrera. Acaba de finalizar la guardia de honor por parte del equipo político en Caracas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compatriotas que compartimos estos años en la Asamblea Nacional que lo vimos, que lo vivimos, que lo oímos, que lo aplaudimos, que nos sentíamos orgullosos de Robert allí en su curul con esa valentía y ese coraje. Invitamos entonces a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para esta guardia de honor. Igualmente invitamos a que nos acompañe el gobernador del Estado Vargas, Garza Carneiro, y el gobernador del Estado Yanacuy, León Heredia, junto con el gobernador del Estado Mérida, Aleixi Ramírez, y el gobernador del Estado González, Aristóbulo Istubri. Los diputados, por favor. Los diputados y las diputadas. Los gobernadores y las gobernadoras. Comienza entonces la guardia de honor de los diputados y diputadas e invitamos a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, a nuestro compatriota, Diosdado Cabello, para este momento de homenaje. Gracias, hermano Darío. Así como ayer recibimos a Robert y a María, y ha estado aquí con nosotros durante la noche, el día de hoy, en este salón histórico de la Asamblea Nacional. Sin embargo, voy a tratar de no hablar con el presidente de la Asamblea, porque cuando uno es presidente de la Asamblea tiene que tragarse muchas cosas. Y en verdad no estamos para tragarnos nada. No estamos para tragarnos nada. Los padres de Robert, de María, sus hermanos, familiares, nuestro cariño al grupo de compañeros que estuvieron con Robert en todos estos días de lucha, las puertas de la Asamblea Nacional están abiertas. Vénganse para la Asamblea para seguir haciendo el trabajo que hacía el compañero Robert Serra con ustedes al frente. Incorpórense a esta Asamblea. Robert es un diputado del pueblo y sus compañeros que estuvieron siempre con él debemos estar en la calle junto al pueblo para que Robert siga viviendo entre nosotros. Así que la Asamblea Nacional se convierte, pues, en un espacio para ustedes, compañeros y compañeras. Uno ya desde el miércoles, jueves, viernes, el dolor no pasa y uno va entrando en conciencia, ¿no? Y tiene que hacer ya las primeras críticas. Tiene que hacer las primeras críticas a lo interno. Lo de Robert no es un sensible fallecimiento. Lo de Robert es un vil asesinato. Un vil asesinato. Un crimen. Lo de María no es un sensible fallecimiento. Y debo hacer este reclamo formal porque uno observa, incluida la Asamblea Nacional, remitidos en la prensa, sensible fallecimiento. No, aquí no hay un sensible fallecimiento. Aquí hay un vulgar asesinato contra dos jóvenes de la patria. Un asesinato. Que si las formas, ¿qué forma un carajo? Nos mataron a dos de los nuestros vales otra vez. Nos los mataron. Y nos mataron sin compasión de ningún tipo. Los mataron porque sabían lo que estaban haciendo. Los fueron a buscar. Y escogieron y seleccionaron a un blanco. Y desafortunadamente fue Robert. Pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y lo escogieron y lo mataron, planificaron y ejecutaron el asesinato tal cual. ¿Y quiénes están detrás de todo esto en verdad? ¿Alguien puede estar pensando por la forma que aquí está el AMPA común detrás de todo esto? No, hermano. Aquí está el fascismo. El fascismo que está en contra de la revolución bolivariana y en contra de la felicidad del pueblo. No le demos vueltas en verdad a eso, ¿vale? No le demos vueltas porque nosotros vemos opinadores de estos irresponsables ya tratando de darle vueltas al asunto, ¿no? Que, miren compañeros, hasta el suicidio en ocasiones inducen a una persona. Y nadie de ellos va a poner la cara del fascismo, va a poner la cara para decir yo le disparé, yo asesiné a Robert Serra. Pero buscan la forma. Buscan la forma. Y nadie tenga dudas en la revolución que Robert Serra y María fueron asesinadas, asesinados, para mandarle un mensaje a la revolución bolivariana y al pueblo chavista. Nadie tenga dudas de eso. Nadie, nadie. El que tenga dudas de eso mire, compañero, comience a pensar en otra cosa. Comience a pensar en otra cosa. ¿Por qué Otaiza? ¿Dónde se movió Otaiza? ¿Con el pueblo? ¿Por qué Robert? ¿Dónde se movía Robert? ¿Con el pueblo? ¿Por qué Danilo? ¿Por qué Danilo? ¿Danilo qué? ¿Era cualquier ciudadano? No, vale. Danilo puede haber sido fiscal, pero no un revolucionario. Y se la cobraron. Y así se nos fue el INA. Y así se nos fue el comandante Chávez. Que todos tenemos pues nuestra opinión de esas cosas. Y se nos fue Carlos Escarra. Y ellos todos lo esconden detrás de la AMPA común. Miren, ni estadísticamente, compañeros, y me disculpan el término, ni siquiera estadísticamente, compañero. William, ni estadísticamente cuadran los números. Ni estadísticamente. ¿Por qué todos los muertos son del chavismo? eso es como cuando los presidentes de izquierda de Latinoamérica todos enfermaron de cáncer. Eso no es estadísticamente, eso no es posible. Estadísticamente, eso es una brutalidad. Y ayer lo decíamos, condolencias de la derecha venezolana para las familiares de Robert, para el chavismo, no sean hipócritas. En verdad, no las necesitamos. Nosotros estamos cargados de fuerza y de amor. Y con el amor que sentimos por Chávez, por Robert, por María, por este, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Compañeros diputados y diputadas, yo quiero comprometerlos aquí delante del pueblo. Sé que están comprometidos, pero quiero comprometerlos aún más. Lo decía aquí Piñate. Lo decía. Que Robert tenía la capacidad de decir las verdades como fuesen, a quien fuesen y donde fuesen. Pues seamos como Robert ahí en esa asamblea. Cuando aquí hace días un diputado de la oposición ahí nos dijo ustedes tienen los días contados. Ahí nos dijo en la asamblea. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y le respondimos nosotros y después andaba todo acobardado. ¿Qué significaba eso? Compañero de partido de Lorenz Alec que dijo que se iban a eliminar al menos 20 muñecos. Compañero, no le demos, no, no, perfumemos lo que no debe perfumarse. Estamos en presencia de un crimen por sicariato y sicariato político. Es un mensaje el asesinato de Robert para que los jóvenes nuestros se acobarden. para que los jóvenes nuestros no salgan a la calle. Es el mismo formato histórico que la derecha, el imperialismo ha utilizado para que nuestros héroes estén escondidos. Así pasó con Miranda. Pasó 40 años fuera de Venezuela y regresó. Y todos recordamos a Miranda, es Miranda en la Carraca. No aquel Miranda que está allá, ¿ves? Allá. No, lo recordamos. Miranda en la Carraca. El que sea como Miranda termina en una cárcel muerto. Sucre, joven, venezolano, héroe, continental, ¿cómo lo recordamos? En Berruecos, el que sea como Sucre termina ahí muerto. Y el mensaje que nos están mandando con Robert es el que sea como Robert le vamos a hacer lo mismo. Queda de parte de nosotros, compañeros. Tomar las palabras del comandante Chávez. Rodilla en tierra por esta revolución. Rodilla en tierra por la defensa de la patria. Rodilla en tierra por la defensa de la constitución. Rodilla en tierra para decirle a la derecha apátida, a decirle al fascismo que más nunca van a volver a gobernar en este país porque si cae Robert vendrán millones de Robert. Nosotros entendimos el juego democrático y sabemos que en una elección se gana o se pierde. Lo entendimos y el comandante Chávez nos enseñó eso. Pero ¿saben qué? Si da rechera que nos maten a uno de los nuestros y nos maten a dos y nos maten a tres. Eso sí da rechera. Ahora nosotros tenemos que colmarnos de la fuerza de Chávez, de la energía de Robert para entender lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere la derecha? ¿Qué han intentado en todos estos dos años? El poder. El poder. Quieren salir del compañero Nicolás Maduro. Quisieron salir durante 14 años del compañero hermano Hugo Chávez. No pudieron y no van a poder. El gobierno mensaje es estar unidos compañeros, compañeras. Unidos de verdad que se acaben los chismes, los grupos y que seamos unos solos para enfrentar el fascismo porque el fascismo no perdona. El fascismo no perdona. Y tiene mucha plata y es carente de escrúpulos ni consideraciones ni vergüenzas de ningún tipo. Lean la prensa de la derecha como entre líneas o los Twitter de los señores estos de la derecha y vean como entre líneas en verdad lo que rebosan es de alegría, de gozo. A nosotros sí nos duele que nos maten a los nuestros. Mucho dolor. Mucho dolor. Y lo dijimos aquí sentimos a Robert como un hijo como un hijo de verdad en el alma y no solo soy yo seguro no solo yo y como duele porque uno entierra a los padres y entierra a los padres pues. Es la ley ¿cómo se llama? Natural. Pero comenzar a enterrar a los hijos eso duele mucho ¿vale? Eso duele mucho. Es doloroso es triste pero debe darnos fuerza debe darnos fuerza cargarnos cargarnos de energía de convicción cada día cada día más convicción yo leía hoy una entrevista que le hicieron a Robert cuando tenía 20 años de claridad vale verdad hay que leerla de claridad inclusive hablaba de la muerte y él decía si duró 30 40 años con tal que le haya entregado mi vida a la patria moriré feliz lo decía Robert con 20 añitos vale con 20 añitos se paró allá en la UCAC devuélvame mis reales porque aquí hay huelga y no me quieren dar clase y yo pagué con 20 añitos con 20 añitos lo hostigaron en la UCAC el fascismo lo rodeaban cuando iba a clase y los enfrentó los enfrentó ¿qué más ejemplo? ¿vale? ¿qué más ejemplo? pues que lo sepa la derecha y el fascismo nosotros estamos decididos a ser libres de verdad estamos decididos a ser soberanos independientes sin hacerle daño a nadie porque esta revolución no le hace daño a nadie nosotros no mandamos a matar a nadie no pero nosotros debemos entender que lo que estamos es en una guerra es en una guerra es una guerra por esta patria es una guerra por los niños y las niñas es una guerra porque los poderes económicos de este país y del mundo quieren apoderarse de esta patria y no les importa absolutamente nada y debemos entender que lo de Robert lo de María bueno, nos golpea mucho pero no nos va a detener no nos va a detener los jóvenes de Venezuela se van a detener por esto que está ocurriendo vamos a seguir hermanos y hermanas jóvenes con nuestro mensaje de paz de paz porque nosotros no nos va a sacar nadie de esta de esta ruta de paz porque la paz no es la paz de los sepulcros no, no es esa es la paz de la patria y eso tiene sus 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 consecuencias y tiene sus bajas y tiene sus dolores es como un parto pues es como un parto pero al final ahí está el fruto la paz la tranquilidad de un país como la sonrisa de un niño ellos no quieren nada de eso en verdad los fascistas no quieren nada de eso entonces ellos se sienten como se llama ofendidos ayer el narcoterrorista paramilitar Uribe ofendido carajo y quien está de quien es alumno Lorenza Lé usted ofende esta patria señor Uribe usted lo ofende y ofende el sentimiento de millones de colombianos que aman a Venezuela como nosotros amamos a Colombia usted ha contribuido a esa violencia aquí en Venezuela y en América por su odio formando grupos paramilitares y terroristas carajo que el canal 8 pase todo lo que dijo Lorenza Lé y lo que falta que no ha salido para que tomemos conciencia y no nos rindamos compañero no nos rindamos nunca nos rindamos el que quiera rendirse el que piense que se va a rendir piensa en Robert piensa en Chávez piensa en Lina piensa en Otaiza piensa en Carlos Escarra en William Lara en Danilo piensen que entregaron su vida por esto y aquí no hay en verdad casualidades no hay casualidades eso es planificado ejecutado con elementos además que no tienen nada que ver con la cultura del venezolano nada que ver yo les quiero pedir a los jóvenes que están acá y a los que no son jóvenes el compromiso hagamos un juramento ante Robert si me lo permiten un juramento como el del 4 de febrero un juramento como el del MBR 200 donde nos comprometimos a que la vida se nos va pero jamás traicionaremos nuestras creencias jamás dejaremos a un lado nuestros principios ni nuestros valores vamos les pido por favor que me acompañen jóvenes de la patria en este salón lleno de historia de héroes de batallas de luchas y de victoria ante Robert ante María ante Chávez ante el padre Bolívar juramos que pase lo que pase y en cualquier circunstancia nuestra vida por delante jamás traicionaremos el legado el amor el sueño la esperanza de Chávez que es el amor el sueño la esperanza de un pueblo entregar nuestra vida por la lucha revolucionaria por la construcción del socialismo bolivariano hasta el último respiro que el fascismo con toda su fuerza con toda su maldad con todo su dinero con todos sus amigos sea derrotado por la fuerza del amor por la fuerza de la historia y por la razón más grande que es la verdad para tener una patria libre soberana e independiente lo juro por Robert lo juro por María lo juro por Chávez lo juro por Bolívar lo juro por la patria lo juro por Dios por los niños por las niñas por el amor de un pueblo lucharemos hasta vencer y seremos libres para siempre independencia y patria socialista que viva Chávez que viva Bolívar que viva Robert que viva Taiza que viva Lina que viva María que viva Danilo que viva William que viva Carlos que iban los mártires de la revolución bolivariana hasta la victoria siempre compañero compañera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 retirada de los diputados de la guardia de honor y vamos el equipo organizando el desplazamiento vamos a salir por aquí por la puerta oeste vamos a ayudar compatriotas para el desplazamiento señores diputados, señores compatriotas vamos a ayudar al desplazamiento les solicitamos a todos con el permiso a los familiares y los demás compatriotas que permitan que los diputados de la asamblea nacional y la diputada puedan desplazarse con el féretro de Robert y de los diputados y diputadas vamos a cargar el pero que no suena el tambor gracias a los diputados por favor Amigos de Venezolana de Televisión, en este momento son las 2.55 minutos de la tarde. El diputado Darío Vivas ha anunciado que dentro de pocos instantes comienzan a salir los restos mortales del diputado Robert Serra y de su compañera María Herrera rumbo al Cementerio General del Sur, donde serán sembrados ambos cuerpos en el día de hoy, acompañados por el pueblo venezolano. Vamos a escuchar de inmediato a nuestra compañera Verónica Chacón. Ella se encuentra precisamente allí, a las afueras de la Asamblea Nacional, junto al pueblo venezolano que ha acompañado a Robert Serra en este último adiós. Verónica, te escuchamos. Hemos llevado esta transmisión en vivo y directo por Venezolana de Televisión, mi compañero Ronald Moreno y mi persona dándole cobertura a esta actividad, una emotiva actividad que se acaba de realizar en el Salón Elíptico desde el día de ayer, con la presencia de Robert Serra, de María Herrera, siempre vivos en los corazones del pueblo venezolano. Ahí veíamos las paradas de honor que le realizaban sus compañeros, amigos, familiares, camaradas, quienes estuvieron con Robert y con María durante todos sus años de lucha. También ofrecía palabras el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien como padre se expresó y calificó a Robert, a María, como jóvenes luchadores de esta patria, con una palabra que encendía el corazón de todos los venezolanos y que, por supuesto, encendía la voluntad política de los más jóvenes. Que los jóvenes de nuestro país no deben detenerse, no deben sentir temor, que es lo que busca, según lo expresó así el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la fascista y el fascismo y la derecha venezolana. También indicaba que el pueblo venezolano debe mantenerse más unido que nunca y que la voz de Robert, la voz de María, por supuesto, se multiplicará. En los corazones de todos los jóvenes, todos los hombres y todas las mujeres, todos los adultos de nuestra patria. Así como la voz, el legado del Comandante Eternu Hugo Chávez, que bien lo supo llevar en vida el compañero diputado Robert Serra, que, por supuesto, también lo llevó su compañera de lucha, su compañera de ideales, de batallas y, por supuesto, de muchas victorias, María Herrera. La mujer venezolana también dando una demostración y ha demostrado durante su vida en revolución la necesidad de plasmar, por supuesto, con su palabra, con su accionar, el rol revolucionario de la dama que fue reivindicado por el gobierno bolivariano, por el presidente eterno Hugo Chávez. Se realizan, además, honores por parte de los jóvenes de nuestro país, jóvenes que estuvieron al lado de Robert. Ya en pocos instantes se realiza, como ustedes pueden también observar a través de las pantallas venezolanas de televisión, la salida de Robert y María, quien será acompañado por una distancia de 4.19 kilómetros, acompañado por toda la avalancha revolucionaria, el pueblo comprometido, familiares, amigos, diputados, diputadas, gobernadores y gobernadoras, quienes también han estado todo el día de ayer y el día de hoy en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. 4.19 kilómetros será el recorrido en el que el pueblo llevará en sus hombros a Robert, a María, como una demostración de la lucha heroica que en vida llevaron estos dos jóvenes revolucionarios de la patria, Ronald. Así es, Verónica, una transmisión para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Importante destacar, además, las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante, bueno, este último adiós que se le da desde el Salón Elíptico al diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, no habló como presidente de la Asamblea Nacional, se expresó como un ciudadano más venezolano, que siente y rechaza los actos de violencia y de los cuales siempre han sido víctimas, lo del proceso revolucionario. A las afueras del Parlamento venezolano se encuentra una multitud de personas, quienes, por supuesto, va a acompañar a lo que va a ser el cuerpo de Robert Serra y de la combatiente María Herrera, a los cuales se les va a dar, por supuesto, esta siembra para así continuar viviendo en el corazón de todos los venezolanos. Allí en sus imágenes, a través de venezolanas de televisión, el pueblo, en las afueras del Palacio Federal Legislativo, a la espera en los próximos minutos, ya como se ha anunciado, en estos momentos procede el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en cabeza, junto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, gobernadores, a cargar precisamente el féretro que lleva el cuerpo del diputado a la Asamblea Nacional, Robert Serra. Sin duda alguna, un momento emotivo, un momento quizás de conmoción para todo el país, pero que sin duda alguna, Verónica, se convierte en más fortaleza para este proceso revolucionario. En sus imágenes, procede a salir el féretro con el cuerpo del compañero Robert Serra y María Herrera, desde el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo, rumbo a lo que será este recorrido con el pueblo venezolano hacia el Cementerio General del Sur. Así es, Ronald. Ustedes lo pueden observar a través de nuestras pantallas, cargado en los hombros de hombres y mujeres que lucharon junto a Robert por ese importante legado que nos dio el comandante eterno Hugo Chávez. Robert, sin duda alguna, mantenía las directrices revolucionarias del comandante eterno, sus cinco objetivos estratégicos sembrados y escritos en el Plan de la Patria. Ahí vienen saliendo ya de este salón elíptico de la Asamblea Nacional el féretro que trae a Robert, que trae a María, porque se trata no solamente de... no se trata, mejor dicho, de una pérdida de dos compañeros, se trata de la multiplicación sin duda de los compañeros de la patria, quienes estuvieron junto al comandante eterno, quienes estuvieron junto al compañero y camarada Robert Serra en la lucha constante por garantizar la estabilidad revolucionaria del pueblo, por garantizar, por supuesto, el socialismo bolivariano. Ya las banderas, los colores de la revolución, las banderas venezolanas, el tricolor patrio con sus ocho estrellas acompañando a Robert Serra en esta caminata que tendrá el pueblo venezolano para llevarlos en un recorrido de 4.19 kilómetros, Ronald, hasta el Cementerio General de los Sur. Tenemos entendido que tienen alguna pregunta del estudio, Pedro. Bueno, nuestro compañero Ronald Moreno y también Verónica Chaconcasio desde la Asamblea Nacional. Mientras vemos en estas imágenes que les lleva venezolana de televisión al pueblo venezolano cargando en hombros los cuerpos de Robert Serra y María Herrera. Como decía nuestra compañera Verónica, 4.19 kilómetros será el recorrido rumbo al Cementerio General del Sur, donde hoy serán sembrados estos jóvenes revolucionarios, jóvenes patriotas, camaradas, que en el día de hoy y luego de recibir los honores, el amor inagotable del pueblo venezolano serán sembrados en el corazón de la patria venezolana. No para morir, sino para vivir y sobre todo vivir en el corazón, en el legado y en la mente de la juventud revolucionaria a quien hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justo minutos antes de que ambos cuerpos salieran del salón elíptico de la Asamblea Nacional, hacía contundentes llamados, una invitación a no aminorarse, a no atemorizarse luego de este vil asesinato. Así lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien dijo que este asesinato, este doble asesinato, es para mandarle un mensaje al pueblo revolucionario y chavista. Lo catalogó como un sicariato político para que la juventud revolucionaria se acobardara. Precisamente hizo un llamado al pueblo venezolano a estar alertas a lo que sucede en torno a la juventud revolucionaria. También decía que no era un sensible fallecimiento, haciendo quizá un llamado a quienes a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tratan de hablar acerca de este tema. Dijo que había que catalogarlo como un cruel y vil asesinato. Veíamos allí, como ha sucedido desde el día de ayer en la Asamblea Nacional, compañeros de trabajo, compañeros diputados, gobernadores, revolucionarios, alcaldes, el pueblo de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela hicieron honores, rindieron honores a Robert Serra. También el día de hoy se leyó un manifiesto de condena a la violencia contra la mujer en solidaridad con los familiares y amigos de María Herrera. María Herrera, de quien quizá poco conocemos, pero que en estos dos días se ha dicho que ha sido una mujer luchadora, incansable, revolucionaria, joven, que acompañó a Robert Serra en sus luchas, en sus recorridos, no solamente por la ciudad capital, sino por todo el territorio nacional, levantando las banderas revolucionarias, levantando las banderas de la juventud, apoyando contundentemente siempre las causas más nobles, las causas justas y acompañando en discurso y acción el proceso revolucionario que lideró el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, y que continúa Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Desde que se conoció la lamentable noticia, las reacciones no solamente se han hecho sentir en el territorio venezolano. Fuera de nuestras fronteras también se ha recibido solidaridad a través de las redes sociales, comunicados que han hecho llegar hasta la Asamblea Nacional. Un comunicado fue emitido por la juventud del Movimiento Alianza de Ecuador, quienes enfatizaron que la sangre de este compañero de lucha sirva para cubrir de valentía a todos sus militantes, para apropiarnos de las calles y defender la herencia de Bolívar y de Chávez. También el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador alegaron que estos actos llevados a cabo por manos criminales buscan desestabilizar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y golpear la moral del pueblo venezolano. Otros comunicados también llegaron hasta Venezuela. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador ofreció un minuto de silencio por la desaparición física del parlamentario venezolano, al mismo tiempo que se solidarizaron con la Asamblea Nacional venezolana por la pérdida de uno de los mejores diputados del país y el más joven de la historia. Ronald, Ronald. Así es. Así es, Pedro. Continuamos transmitiendo para todo el sistema bolivariano de comunicación y información venezolana de televisión el momento en que ya ha salido de los alrededores de la Asamblea Nacional el cuerpo, con el féretro, con el cuerpo del diputado Robert Serra. Importante destacar que esta actividad está siendo encabezada por la Junta Directiva del Parlamento venezolano. Se encuentra precisamente el presidente Diosdado Cabello, también en demás diputados, Junta Directiva, compañeros de partido y una gran cantidad de personas que se han golpado en las afueras del Palacio Federal Legislativo precisamente para acompañar hasta el Cementerio General del Sur lo que va a ser la siembra del compañero Robert Serra. Importante destacar que durante dos días fue velado en Capilla Ardiente, amigos de Venezolana de Televisión, en el Salón Elíctico de la Asamblea Nacional. Una actividad que llevamos en conjunto para toda Venezuela de Televisión, Verónica Chacón Caso y quienes hablan Ronald Moreno quienes hemos estado dándole cobertura sin duda alguna a este emotivo, sin duda alguna partida física del diputado Robert Serra y su compañera, la compañera combatiente María Herrera. En este momento se hizo una breve parada en el cual se encuentran los diputados. Ya debido a la gran cantidad de personas se vienen sumando poco a poco voceros del Ejecutivo Nacional, el pueblo por supuesto presente en esta actividad. Una actividad por supuesto que este recorrido va a ser hacia el Cementerio General del Sur, lugar donde será sembrado junto a su compañera María Herrera. Seguimos transmitiendo en vivo directo cuando son exactamente las 3 y 8 minutos de la tarde para todo el país, sin duda alguna conmoción nacional ante la partida física debido al vil asesinato, como ha sido catalogado por las autoridades del asesinato de Robert Serra y María Herrera. Verónica. Sí, así es Ronald. Nosotros seguimos transmitiendo a esta hora ya cuando pasan las 3 de la tarde, 3 y 7 minutos de la tarde del día de hoy, pasando justo frente a la calle que da hacia la entrada oeste de la Asamblea Nacional en las paradas que cada sector del pueblo venezolano, cada movimiento, cada frente que trabajó junto a Robert, que trabajó junto a María, pues le desean dar esta parada de honor para rendirle un sentido homenaje y además decirle, no el último adiós, sino decirle, así como se escucha en todos los alrededores de la Asamblea Nacional, que Robert se ha multiplicado, María se ha multiplicado en hombres y mujeres de lucha, en hombres y mujeres de batalla, en hombres y mujeres que garanticen la victoria y la continuidad de la revolución bolivariana. La directiva de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas comprometidas con el proceso de profundas transformaciones, con el cambio en el país, pues acompañan a Robert, acompañan a María en todo este recorrido que estará por las calles de nuestra ciudad capital hasta llegar al Cementerio General del Sur. Es importante, es impresionante, de verdad, a todos los que nos observan y nos ven a través de las pantallas de la venezolana de televisión, es importante la gran cantidad de personas que han estado, sin duda, acompañando a Robert, acompañando a María en este proceso de profundas transformaciones que se viven en el país. Ya, es importante además, resaltar, se encuentra la caravana llegando a la esquina justamente del metro de la estación Capitolio, en donde los jóvenes de la patria, los hombres y mujeres del país, también han acompañado a Robert, a María, hasta el recorrido que realizarían entonces hasta el Cementerio General del Sur. La gran cantidad de personas es impresionante porque es que el movimiento de amor, el mensaje de amor, de unidad, de victoria que emanaba en cada una de sus alocuciones, Robert, que emanaba por supuesto, María también acompañando en la lucha a Robert Serra, ha sido impresionante y ha movido cada fibra de los venezolanos y las venezolanas. Con flores de colores reciben a Robert, acompañan a María en todo este recorrido para darle este importante homenaje que desde el día de ayer inició desde tempranas horas de la mañana en la Asamblea Nacional, para poder garantizar la estabilidad de la revolución bolivariana, para poder garantizar la continuidad de este proceso de profundas transformaciones que se vive en el país. Todo dispuesto, el pueblo se ha abalanzado a las calles de nuestra ciudad capital para realizar este recorrido porque el corazón del revolucionario está ahora más presente que nunca en esta actividad. Se encuentra, y como lo decíamos, y lo podemos observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, se encuentran entonces los dirigentes de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, además gobernadores, gobernadoras, alcaldes, importantes representaciones del gabinete ministerial del gobierno bolivariano, pero no solo ellos, sino también el pueblo, que sintió de cerca la presencia de Robert, sobre todo aquellos del circuito 2 que representaban a Robert Serra y que tantas reuniones junto a Robert tenía. El presidente de la Asamblea Nacional decía en su intervención que las palabras de Robert desde que tenía 20 años en Rona era impresionante porque se trataba justamente del compromiso de ese verbo incendio que Robert tenía, no solamente dentro de la Asamblea Nacional, sino en cualquier espacio, sin temer a nadie, él ponía su mensaje, su respaldo, su continuidad absoluta de la revolución bolivariana, del pensamiento chavista y bolivariano, donde fuese, en cualquier escenario. Así es, Verónica, cuando ustedes ven en sus pantallas, venezolana de televisión, seguro todo el país está enlazado, por supuesto, con nuestra señal para mostrar, sin duda alguna, un emotivo acto que se le ha rendido tributo al legado del diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra y María Herrera. Es impresionante la cantidad de personas que se han agolpado, esto significa, sin duda alguna, ese respaldo, esa muestra de afecto, de cariño, lo que sembró a su corta edad el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, con tan solo 27 años y ya el pueblo hoy precisamente continúa su legado para precisamente continuar con ese discurso político, esa transformación por la cual pedía precisamente por todas las universidades del país, cuando tenía 20 años, lo recordaba el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, batallaba desde las universidades para que se transformara ese modelo educativo, sin embargo, soportó humillaciones de los estudiantes de esa casa de estudio privada, pero aún así logró salir victorioso y obtuvo el título de abogado de la República. Y hasta este 20, precisamente estos días, pues sujetos vilmente le quitaron la vida. Se ha ido físicamente, como lo han recortado las autoridades, más no de los corazones de las personas. Robert se ha convertido en miles de personas, son estas miles de personas que hoy más que nunca se encuentran fortalecidas el día de hoy para condenar, además, la violencia de la cual algunos sectores opositores de la derecha venezolana pretenden caer en el juego y buscar la desestabilización del país. Esto representa, sin duda alguna, disciplina, cohesión del Partido Socialista Unido de Venezuela, del pueblo venezolano que, consciente, ya no se deja engañar más. Y precisamente está cohesionado y en lealtad con lo que dejó el legado del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. La gran cantidad de personas se abalanzan a esta hora, a la altura de Capitolio. Hace pocos minutos partió desde el Salón Elíctico el féretro con el cuerpo del compañero Robert Serra. Importante, además, recordar que fue velado en Capilla Ardiente durante dos días en el Salón Elíctico el Palacio Federal Legislativo Palacio, que lo acobijó durante varios años y el cual lo vimos ahí batallando desde el curul de la Asamblea Nacional precisamente para lograr esos objetivos, para ayudar a los más necesitados. Verónica Chacón, Casio y mi persona, hacemos esta cobertura para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Verónica. Sí, así es, Ronda. Como tú lo has dicho, la multitud de personas que acompañan a Robert Serra, que acompañan a María Herrera en este importante día. Lamentable, con dolor, con sufrimiento, como lo han dicho quienes lo han acompañado, quienes han también manifestado que además de ese dolor, es un dolor que mueve a la unidad, a la lucha, a la batalla. Es un dolor que más bien hace que dentro de los corazones del cuerpo de todos los venezolanos se fortalezca la revolución bolivariana. Vamos a conversar con alguna de las personas que acompañan en esta caravana a Robert y a María hasta el Cementerio General del Sur. ¿Me dice su nombre, su apellido? Mi nombre es Norma Soto. Señora Norma. Hace seis meses acompañamos al compañero Tyson, camarada. Hoy, Robert, mañana quién será. Tenemos que apurar en la organización del barrio, en la organización del poder comunal, apurar para que la gente, ¿verdad?, tenga sentido y pertenencia, para ver quién está en el barrio, ¿verdad?, quién entra y quién sale. No podemos permitir que entren a nuestros barrios a matar a nuestra gente. Eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos tolerar, porque si una cosa que ha hecho el gobierno bolivariano es darle amor al barrio, es producir en el barrio y la gente está produciendo en el barrio. No podemos permitir que un diputado nuestro y el más joven, el que pudiera haber sido a reír de esto, ¿verdad?, pero ya no es, pero rodilla en tierra, que nos lo mataran. Es decir, hago un llamado a todo el pueblo a que nos organicemos casa por casa, a que nos organicemos comité por comité para defender la revolución. Creo que eso es la tarea indispensable, indispensable, porque estamos venciendo y seguiremos venciendo. ¿Cuál debe ser el mensaje, además, para todo el pueblo venezolano que, digamos, hoy está de luto, siente un gran dolor, pero que el mensaje debe ser guiado siempre por el amor, tal como lo decía el comandante Hugo Chávez y Robert Serra? Así como nosotros, como Robert, el mensaje, estoy segura que Robert lo estuviese diciendo si él estuviese vivo. El mensaje debe seguir, el mensaje de la construcción con amor, con inteligencia, ¿verdad?, como nos enseñó el comandante Chávez, una nueva manera de actuar, de entender y de comprender el pueblo. Entra porque conozcamos nuestro territorio, porque tengamos sentido de pertenencia y porque luchemos por la seguridad del barrio. Muchísimas gracias, Ronald. Son las palabras y el mensaje de las mujeres comprometidas, mujeres que además han estado en pie de lucha en todo este proceso histórico de profundas transformaciones que se vive en el país, en todo este proceso de la revolución bolivariana que se consolida cada vez más y que lejos de hacer que el pueblo se divida, que el pueblo se debilite, lo fortalece aún más. Y así lo decía la compañera y así lo sigue garantizando el pueblo venezolano, Ronald. Así es, continuamos transmitiendo 3 y 19 minutos de la tarde para toda venezolana de televisión. Precisamente el pueblo se llama justicia y es eso que busca precisamente el pueblo venezolano, las autoridades, dar con el paradero de estos responsables. Nos encontramos a la altura de la avenida Varal, donde hace minutos, hace aproximadamente más de 10 minutos, se pues salió el féretro con el cuerpo del compañero Robert Serra y María Herrera. Una transmisión que llevamos, por supuesto, para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Poco dificultado debido a la gran cantidad de personas que están presenciando este momento en el cual se van a hacer 4.1 kilómetros, 4.1 kilómetros de recorrido hasta el cementerio general del sur, donde se va a sembrar precisamente al camarada Robert Serra, así como también a María Herrera. Vamos a continuar nosotros pulsando la opinión del pueblo que dejó el legado. Eso que sembró Robert Serra, me dice su nombre o su apellido. Oye, Gine Espinosa, era un hombre del pueblo, muchacho, sano de su casa, a la universidad, no tenía vicio, redefendiendo a su país, murió defendiendo a su país. Me ha agradecido, bueno, mucha conmoción por parte de la familia. Sin duda alguna un momento bastante emotivo para todos los venezolanos, pero que sin duda alguna es reiterar ese mensaje, ese mensaje de paz, que esas tristezas, esas lágrimas se conviertan en más trabajo, en más fortaleza y en ese legado que dejó sembrado Robert Serra. Continuamos pulsando la opinión de los compañeros que se encuentran aquí y esto lo va a hacer en este portero nuestra compañera Verónica Seconcazo. Sí, así es, es que cada rincón de la avenida Varal, en donde ya se encuentra justo frente a la estación del metro de la avenida Varal, esta caravana que acompaña a Robert y a María en un recorrido de 4.19 kilómetros, está sin duda repleta por la gran cantidad de personas que han venido a mostrar su afecto, su lealtad al proceso revolucionario y por supuesto a Ron, a Robert y a María. Vamos a conversar con uno de los compañeros que no es de aquí de Caracas, es de Carabobo y viene justamente para respaldar ese legado de amor que Robert Serra en vida siempre manejó, siempre levantó y que hoy lamentablemente en camino a su siembra está garantizando la estabilidad, la continuidad de la revolución. Bueno, mi nombre es Yorkie González y me siento muy contento de haber conocido un camarada luchador, un camarada que Dios nos brindó la oportunidad de darle esa vida ese 16 de enero de 1987. Yo cuento con los mismos años de edad y hoy más que nunca sabemos que hay miles de Robert Serra, hay miles de camaradas que quieren impulsar este proceso revolucionario. Nosotros la juventud del partido, la juventud de Valencia, conjuntamente con el gran polo patriótico, estamos dispuestos a dar la batalla porque con esta muerte de nuestro camarada no vamos a desmayar. Hoy más que nunca estamos despiertos. Seguiremos en la lucha y no vamos a descansar porque Robert Serra vive, María vive y la lucha sigue. ¿Y cuál debe ser el mensaje para los jóvenes de la patria, jóvenes que estuvieron con Robert acompañando? Tú lo decías, tú tienes la misma edad que tenía Robert, 27 años apenas y sin duda con un conocimiento, una preparación política, una preparación académica que sin duda alguna se evidenciaba en cada una de las palabras que decía Robert. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes, no de 27 años sino aquellos que tienen 16, 17, 20 años y que apenas están comenzando en su proceso político? Bueno, lo que yo le puedo decir a los jóvenes de todo nuestro territorio venezolano es que salgamos a defender esta revolución, porque esta revolución que defiende ahorita nuestro presidente Nicolás Maduro, ahorita nuestros camaradas Diosdado Cabello y todos los camaradas, miembros del buro del partido, es una revolución que se está luchando para la juventud de Venezuela, para la juventud que hace vida en el proceso revolucionario. Esto no tiene otro conocimiento, el conocimiento es de que la oposición tiene ansia de poder y no han entendido hasta el sol de hoy que no volverán, que hoy más que nunca el pueblo el 11 de abril del 2002 despertó, hoy más que nunca estamos más despiertos y haremos justicia con los intelectuales que asesinaron a nuestro camarada y amigo, compañero revolucionario y el más joven en 200 años de revolución, Robert Serra. Muchísimas gracias. Uno de los compañeros repetimos que no es de Caracas y es que la gente no solamente de Caracas viene a acompañar en este recorrido a Robert en su siembra eterna, sino también personas de todas partes del país, quienes conocieron a Robert, quienes conocieron su discurso encendido sin temor alguno, un discurso que apuntaba hacia la verdad, hacia la unidad, hacia la batalla y por supuesto hacia la victoria. Un discurso que además iba cónsono con el proceso revolucionario, iba cónsono con los cinco grandes objetivos históricos del plan de la patria que escribió de puña y letra del comandante eterno Hugo Chávez. Importante además resaltar que la emoción movida por el dolor del pueblo se evidencia en el rostro de las madres, en el rostro de los padres, en el rostro de los jóvenes quienes consideraban además a Robert y a María como hermanos de la patria, hermanos de lucha, hermanos de una batalla que no se acaba, Ronald, una batalla que apenas comienza y que se le da continuidad y se le dará continuidad con jóvenes como los que acabamos de escuchar y como los que hemos visto desde el día de ayer acompañando a Robert y a María en las adyacencias de la Asamblea Nacional y ahora en las calles de la ciudad capital. Así es Verónica, sin duda alguna el pueblo como ya lo hemos escuchado a través de nuestras pantallas clama justicia que se dé con los responsables de este abominable hecho, este crimen está sin duda alguna sin duda alguna, no tiene palabras para calificar este abominable hecho. El pueblo leal sigue recorriendo lo que es precisamente hasta lo que va a ser el Cementerio General del Sur en un acto sin duda alguna de conmoción nacional que el pueblo venezolano rechaza la violencia una vez más pero que sin duda alguna sigue allí fortalecido ante un Robert Serra que dejó sembrado por supuesto un discurso bastante político contundente que no le temblaba, no titubeaba a la hora de señalar a aquellos responsables que estarían buscando desestabilizar el país. Y seguimos entrevistando a los protagonistas de esta actividad, el pueblo, ese pueblo precisamente que muestra su cariño, ese pueblo que sembró sin duda alguna el diputado Robert Serra con sus obras sociales así como también lo hizo la compañera María Herrera mediante ese trabajo político en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguimos entonces entrevistando a los compañeros del día de hoy, Robert Serra, 27 años. Cortos pero que sin duda logró importantes cargos políticos en la revolución. ¿Su opinión al respecto? Bueno, fueron 20 años, 27 años de lucha. Sus últimos años como él en un momento lo dijo, si estarían entregados al desarrollo y a la prosperidad de la patria bueno, aquí está cumpliendo con ese legado pues y que fue la juventud de oro para la consolidación del proceso revolucionario y Robert Serra era ícono de esta revolución y por lo tanto estamos acá acompañándolo en su última morada pero con la valentía y que no pretenda la derecha que no confundan el dolor con la debilidad porque Robert era el futuro de esta juventud revolucionaria y nosotros seguiremos en pie de lucha como nos lo dijo nuestro comandante antes de su partida vendrán momentos difíciles pero lo importante es que estemos unidos, ¿verdad? Y unidad, lucha, batalla y victoria. Así es, palabras del pueblo caraqueño, el pueblo venezolano. Importante destacar que no solamente han acudido a este encuentro, esta actividad para darle el último adiós al compañero Robert Serra y a María Herrera para su siembra en el Cementerio General del Sur personas, hemos tenido la oportunidad durante toda la mañana de entrevistar a personas que han venido de los estados Aragua, Vargas, Miranda, Bolívar, Zulia, todo el territorio nacional a pesar de que el diputado Robert Serra fue electo en el circuito número 2 de Caracas sin duda alguna trascendió su legado a diferentes estados del país y por qué no precisamente hacia el mundo entero como por su labor parlamentaria. Seguimos transmitiendo para todos ustedes a través venezolana de televisión y pulsando Verónica, la opinión de todo el pueblo venezolano que a esta hora ya se aproxima a lo que va a ser precisamente la Plaza Miranda, acá en el centro de Caracas a pocos instantes, pocos minutos, son 4.1 recorridos, importante recordarlo de lo que va a ser desde el Salón Elíctico de la Asamblea Nacional hasta el Cementerio General del Sur. Sí, así es Rona, sigue como vía las calles de la ciudad capital y es que Robert Serra no fue cualquier joven en nuestro país. Robert Serra fue un luchador desde sus inicios, desde sus batallas con la familia que siempre ha militado también en la izquierda venezolana. Un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y con posgrado en criminalística. 27 años de edad tenía el compañero diputado Robert Serra. Una gran experiencia política y social, oriundo de la parroquia Santa Teresa, fue concejal juvenil en el cabildo infantil y juvenil del municipio Libertador. Asumió la presidencia en este cabildo infantil y posteriormente pues creó y presidió también el movimiento avanzada revolucionaria que fue constituido únicamente por jóvenes de la patria, por jóvenes del país. Allí desarrolló un importante trabajo político en pro de la revolución bolivariana, en pro del legado de los líderes patrios de nuestro país. Formó parte también de la comisión presidencial del poder popular estudiantil con responsabilidad directa sobre estados estratégicos, así lo había designado el presidente eterno, comandante eterno Hugo Chávez, en los estados Anzuategui, Zulia y Falcón. Fue, digamos, electo para esa importante responsabilidad. De allí fue nombrado responsable también de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en la ciudad capital. Gracias.